El uniformado Hugo René Ruiz de 23 años, según las autoridades, era un policía comprometido con su labor. Nunca mostró señales de querer atentar contra su propia vida. Llevaba cuatro años en la institución y actualmente hacía parte de la Unidad de Protección a los Tratados de Paz. Fue encontrado por uno de nosotros, a nuestro compañero Hugo René Gómez Ruiz, en su lugar de residencia, con un impacto de bala en la cabeza. Era una persona muy alegre, un ejemplar, un excelente policía, donde ya aproximadamente dos años hacía parte de nuestro grupo de UNIPEP, que es la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, donde tuvo un excelente comportamiento, tuvo diferentes felicitaciones y condecoraciones. Nunca fue objeto de llamado de atención por parte de ningún compañero ni ningún superior. Realizaba su trabajo con entrega y con carisma diariamente. Hace un mes había llegado a la ciudad y su cuerpo fue encontrado en la habitación, donde dormía, con un compañero con el que compartía la casa. El compañero vivía con el otro y al llegar a la casa se percata de dicha situación. ¿Dejan usar como hipótesis el suicidio? ¿Es la primera hipótesis? Se puede manejar esa hipótesis, pero como les dije anteriormente, todo es materia de investigación y donde cuando el cuerpo técnico de investigación concluya dicha situación, se estarán realizando los respectivos reportes. Cuatro años hacía parte de la Policía Nacional de Colombia, nuestra policía, la policía de todos los colombianos. El policía era oriundo de la población de San Gil.